El amor está agonizando a punto de morir Tú me suministraste un lado sin venta De desilusión, que envenenó mi corazón Mataste sin cariño con tu traición Y solo hay resección Porque fue tu la mentira Todo lo que ayer me decías Todas de que me querías Pero fue lo más en tu vida Porque fue tu la mentira Todo lo que ayer me decías Todas de que me querías Pero fue lo más en tu vida Ya me alcanzé a besarte todo mi amor Y que tú lastimes mi corazón Eres tu la mentira, pura ilusión No te vuelvo a decir que te quiero No supieras que estoy muriendo Que en mi corazón lo estamos regresando Porque como duele, como duele Que no me quisiste Porque fue tu la mentira, pura ilusión, que en mi corazón lo que ayer me decías Porque fue tu la mentira, pura ilusión, que en mi corazón lo que ayer me decías Y a mi, te fuiste Amor Tú sabes cuánto duele el corazón, cuando eres víctima de la atracción No fuera más que la resignación, me buscaré otra relación Porque fue tu la mentira, pura ilusión, que en mi corazón lo que ayer me decías Hoy, duele tanto que no estés aquí Que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy Porque te amo tanto, tanto y no superarte ese amor Y yo Quiero volver a amarte Déjame abrancarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Quiero volver a amarte Déjame abrancarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Disculpame, te lo pido Yo sin ti Yo sin ti Yo no vivo Te siento solo como un niño Estudiéndote 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 Me detengo a perderte Yo solo quería volver a amarte Tenerte aquí Y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí Viéndome como sufro por ti Yo no vivo Yo no vivo sin tu amor Por eso grito que yo Quiero volver a amarte Déjame abrancarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrancarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Tú eres un seru y te digo Ya no vivo sin tu amor Yo me azote el corazón No largo del dolor Sin tu amor Y el calor que te mirabas Cuando me afabas Cuando voces En el sol, 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 no me imagino que esto es así, no es verdad, porque en el sol y yo, quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón. Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón. Oh, 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 oh. Mucho amor, te pido perdón por lastimar tu corazón. Porque te amo tanto, tanto y no pude darte ese amor Ecuador, Panamá, Música, punto com, punto, va Dice magia, arte, me lo hice harto Dice magia, arte, me lo hice, me lo hice